¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Amy de Sonic Riders en Sonic Forces... ...en Sonic Forces... ...en Sonic Speed Simulator de Roblox, gente. Vamos a estar viendo las mejores estrategias para poder completar este evento rápido. Y vamos a ver todo lo nuevo que hay, gente, porque hay skins nuevas. Bueno, ahí está la skin nueva de Amy y otra skin, la skin de Rush también, gente. Y también va a estar el nuevo mapa, que es el parque de skate de Sonic Riders, gente. Vamos a estarlo visitando, vamos a ver qué tal está. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like... ...para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, vamos a ir, gente, a ver... ¿Cuáles son las misiones, gente? Aquí las tenemos... Bueno, primero vamos a ver con cuidado el escenario. Miren, tenemos animalitos encapsulados. Tenemos aquí a Jet, al Sonic... ...el Jet del evento pasado. La caja, más cajas y un montón de cajas. Y me he metido al mapa por accidente. ¡No me quería meter al mapa todavía! ¡Wow! ¡Está muy bonito! ¡Uh! Tenemos los autos en 3D. Tenemos los autos en 3D porque los otros autos eran de... ...eran 2D, gente, eran texturas 2D en el mapa de las carreras. Tenemos aquí el evento de las patinetas de los eventos anteriores. Tenemos aquí el evento de Amy que dice... ...Rail Grind on a Hoverboard for 10 Minutes. Que hagas un riel... Que hagas este... Hagas, pues, riel... Hagas skate en las... ...en los rieles por 10 minutos. Compite en 30 carreras. Eso está bastante sencillo. Y recolecta 150K orbes en Metal City Skate Park. Esta última va a ser la más difícil, gente. Porque es la más tediosa. Y para la primera misión, ya sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente, aquí, pues, el juego quiere que hagas riel grind en... ...con una patineta. Quiere que hagas riel grind en este tipo de rieles. Pero, obviamente, no vamos a estar haciendo riel grind en este mapa. Sino en otro mapa. Les voy a decir al final cómo le hago, gente. Por ahora, vamos a ver dónde están ubicados. Estas son las... ¿Qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay badmigs aquí? Eso es muy extraño, eh. Pero, bueno. ¿Dónde están esos orbes que están...? ¿Qué dicen las misiones? Está muy bueno el mapa, eh. Está muy, pero muy bueno. ¿Dónde están las misiones? ¿Los orbes? Ok. Son estos orbes rosas, gente. Son estos orbes rosas. Vamos a equiparnos unos chavos de evento para que nos dé... Para que nos... Para que nos... Para que completemos esta misión un poco más rápido. Vamos a darle un equip all. Y vamos a ponernos los chavos de evento que tenemos. Creo que ya no tengo más chavos de evento, gente. Podría tratar de hacer uno. Pero, bueno. Mejor vamos a seguir con esta misión. Ahora nos va a dar más. Muchas más orbes. Puede que... ¿Saben qué? Voy a hechizar un chavos. Miren este loop. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Ok. No es un loop completo. Miren. Aquí puedes hacer las misiones de jet todavía. ¡Wow! Ok. 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 Eso está bastante bien. Pero, bueno. ¿Cómo podemos hacer el riel grind por...? Ok. Esto no es un... ¿Es un riel? Pensé que hiciera un riel. Vamos a ver lo del riel grind más adelante, gente. Por ahora quiero explorar este mapa, ¿eh? Está muy bonito. No sé si puedes hacer... ¡Oh! ¡Sí puedes hacer trucos! ¡Ja! ¡En la pista! ¡Miren! ¡Sí puedes hacer trucos! Aquí. Pero, bueno. ¿Cómo haremos? Si podemos frenar la velocidad. No, no quiero que avances. El loop. Ok. Está muy bueno, gente. Pero, parece que aquí sí va a ser un poco tardado conseguir los orbes porque no hay tantos orbes como creí. No hay muchos orbes, gente. Pero, bueno. Vamos a ver la misión. Les voy a enseñar cómo hacer la misión de los 10 minutos de riel fácil y rápido. ¡Wow! Pero es que, gente. Quiero explorar un poco este mapa. Vamos a explorarlo antes de que empecemos con eso, ¿ok? Con eso de los consejitos. ¡Esto es un riel, gente! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja! Oye, no me voy para atrás. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¡Qué extraña mecánica! Pero, bueno. No llega muy lejos, gente. ¡Y quiero ver dónde empieza este riel! Empieza en el árbol. ¿En serio? ¿Cómo voy a alcanzar el árbol, eh? Ah, no. Empieza ahí, gente. Tal vez empieza aquí. A ver. ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué veloz! ¡Empieza ahí, gente! ¡Wow! ¡Es súper veloz! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco, gente! Pero, bueno. Todavía no vemos cómo obtener el riel infinito. Vamos a ir para allá. Ya hemos visto todo el parque y ya podemos aplicar los consejos, gente, que les voy a decir. Ok, gente. Tienen que irse a Green Hill. Nos vamos a equipar, obviamente, la patineta voladora. La que ustedes quieran. No importa cuál sea. Me voy a equipar un Chao de salto. Ya tengo... Ok. Ya tengo un Chao de salto. Pero no puedes saltar mucho cuando tienes la patineta voladora. Pero, bueno. Van a ir exactamente a este riel de aquí, gente. No. Este no es. Eh, sí. Es esta parte. Tenemos que subir ahí. Ahí. Y nos tenemos que quedar ahí atorados, gente. Nos tenemos que quedar ahí atorados, eh. ¿Cómo vamos a subir? Pues tenemos que subir por el loop. No hay de otra, gente. No hay de otra. Por este loop. Es un poco difícil, pero podemos lograrlo. Eso es. Con esta velocidad es suficiente, gente. Porque la idea es que nos quedemos atorados. Espera. Ya no te quedas atorado. Ya no te quedas atorado, gente. Siempre vas al frente. Lo arreglaron. No. Arreglaron ese... Esa mecánica, gente. Ahora hacen que siempre te vayas hacia el frente. Sin importar la velocidad que lleves. Por lo tanto, ya no te puedes quedar infinitamente atorado en una parte del riel. No, gente. Pero bueno, aún así, ese es el mejor riel para hacer esto. Porque no obtienes mucha velocidad. Es el mejor riel para hacer este tipo de misiones. Pero, gente, qué triste. Por cierto, gente, acabo de descubrir uno nuevo. Un nuevo truco. Aquí, gente, en esta rampa donde está esta zona como medio transparente. Aquí, aquí, miren. Justo en frente de Jet. Van así. Justo en frente de Jet. Y van a esta rampa que está aquí, gente. Esta rampa de este lado. Vayan y aprovechen antes de que lo corrijan. Pueden ir a este riel lo más despacio que puedan. Así. Ajá. Presten atención. Gente, a ver si sale. Ajá. Uh. Uh. Aquí van a poder hacer el riel infinito, gente. El riel infinito. Solamente quédense aquí parados 10 minutos. Y van a poder hacer el riel infinito aquí en el parque de skate. Este es el trucazo, gente. El trucazo. El nuevo trucazo de riel infinito. ¿Cómo la ven, gente? Lo acabo de descubrir por accidente. Ahora sí, continuamos. Así vamos a hacer esto hasta que por fin hayamos completado la misión. Luego vamos a ir por los orbes. Los veo cuando ya esté completando las misiones. Miren, gente, esta técnica. Voy así y luego salto y giro tantito. Así, perfecto. Y luego salto y giro tantito. Así, muy bien. Y luego salto y giro tantito. ¡No! Le fallé. Pero hay que repetirlo así, gente. Hay que repetirlo. Así. Pero bueno, se giran. Y se van así. Lo más lento que puedan, gente. El chiste. O bueno, el truco. Es que se vayan por el riel lo más lento que puedan. Dice, oh, are you okay, little buddy? Have no fear. You can... Blah, blah, blah. No alcancé a leerlo. Pero el truco es irse lo más lento que puedan en el riel. Por eso este riel es muy bueno para ese reto. Porque no hay ningún anillo de experiencia que te pueda dar un boost. Porque luego te vuelves imparable. Te vuelves súper ultra veloz. Y no vas a poder cumplir bien el reto, gente. Así que este es el riel. El mejor riel para poder hacer eso. Ahora vamos a ver qué otras misiones nos faltan. Nos falta completar 30 carreras. Y recolectar 150 mil de poder de los orbes. Bueno, ya saben cómo hacer estas dos misiones. Simplemente tienen que hacer las carreras. Ganarlas. Bueno, ni siquiera las tienes que ganar. Solamente tienes que competir en ellas. Y la última. Pues recolectar los orbes. Que bueno, no hay otra manera más que ir al skate park. Al parque de skate. Y recolectar los orbes. Pero voy a ir a conseguir un chao de evento. A ver si puedo conseguirlo en nivel 5. Un chao con poder de evento en nivel 5. Así que vamos para allá. Ok, aquí estamos. Vamos a escoger el chao que queremos. Que sea el chao de evento. Gente, que la verdad no sé cuál. Oh, ojito. Y este. Oigan, gente. Este no sé cuándo lo conseguí. ¿Será que me lo dio el evento de... Ah, ok. Te lo da el evento de Amy. Entonces voy a utilizar ese personaje. El fliki. Porque está muy bonito. Lo voy a usar para encantarlo, gente. Ese es el que voy a encantar. Voy a tratar de darle un evento nivel 5. Ok. Ya tenemos un tier 2 de evento, gente. Que es bastante raro. Si lo volvemos a intentar, no nos asegura que lo vayamos a conseguir. Así que voy a tratar de encantar otro chao. Un chao... No sé, gente. No sé qué... Bueno, voy a utilizar ese por ahora, gente. Por ahora. Es suficiente. Bueno, no es un chao. Es un fliki. Pero bueno. Vamos a equipárnoslo. Vamos a quitarnos... Ah, parece que ya tenemos un espacio disponible. Vamos a equipárnoslo. Equip. Y ahora tenemos puros chavos de evento. Puros mascotas de evento. Gente, qué bonito se ve este fliki, ¿eh? Conejito. Bueno. Ahora vamos a ir al mapa del skate. Muy bien. Ya tenemos aquí. Ya estamos en el mapa del skate. Lo único que tenemos que hacer es recolectar esto. Y ahora nos da hasta 400 puntos de orbes. Antes nos daba 200. Ahora nos da hasta 400 por tener puros chavos de eventos. Miren, gente. Nos dan hasta 400. Eso está bastante bien. Eso nos va a ayudar muchísimo a completar este evento de orbes. Entonces, obviamente me gustaría tenerlo en un mayor nivel. El poder del evento me gustaría tenerlo en un nivel 5. Pero no se puede, gente. Bueno, así se puede. Solamente que es ultra raro. Bueno. Vamos a ver. También tenemos que hacer carreras, gente. Que las voy a estar haciendo desde este skate park. Que, por cierto, el evento de Jet ya está disponible de manera permanente aquí, gente. Así que pueden conseguir a Jet y todas sus cosas cuando ustedes quieran. Y, bueno, los veo cuando ya haya completado todos los eventos, gente. Que, por cierto, mi cámara se había congelado, gente. No sé por cuánto tiempo, pero ya está de vuelta. Se había congelado. Ahora sí, los veo cuando hayamos terminado todos los eventos. Sí me estaban funcionando, gente, los chavos de evento. Pero sí, gente. Ya lo he completado con la ayuda de los chavos de evento. Me han ayudado muchísimo a completar este evento rápido. Ahora solo lo único que queda son las carreras. Que, de hecho, vamos a jugar una ahorita mismo acaba de aparecer. Ok. Estamos en otra carrera. Y este mapa también es nuevo, gente. Hay nuevos mapas de carreras. Yo casi no juego este. Ya casi no juego carreras. Entonces, realmente no sé. ¡Woo! ¡Ok! Este tiene hasta rieles, gente. Este tiene hasta rieles. No te lo puedes pasar fácilmente. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno ese mapa también. Me ha gustado. Vamos a la carrera que sigue, gente. Y los veré cuando ya haya terminado todas las carreras. Ok, gente. Solamente nos falta una carrera para poder completar el evento. Y aquí... Sergio nos ha estado acompañando. Bueno, gente. Aquí yo me estoy concentrando más que nada en... No morir. No morir porque eso... Porque si mueres, no puedes completar la carrera, gente. Y bueno, muchas gracias a Sergio por quedarse hasta el final. Por acompañarme en esta misión de las 30 carreras, gente. Aquí está Sergio. Nos ha estado acompañando desde el principio de las 30 carreras. Y bueno, ya tenemos el Amy. Ya tenemos al Amy. Ya completamos todos los retos. Vamos a ver el personaje, gente. Ya tenemos aquí a Riders Amy. Vamos a echarle un vistazo. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Woop! ¡Ya lo tenemos! A la Amy de Sonic Riders que me encanta, gente. El diseño de Amy de Sonic Riders es mi favorito. Porque me gusta mucho ese vestido que utiliza. No sé, se ve muy adorable. Díganme ustedes, ¿quién les parece el diseño, gente? Lo hemos logrado por fin. A ver si les sirven todos los consejos que les di en los videos. Díganme en la sección de comentarios si les sirvieron. Y bueno, vamos a ponernos, vamos a ponerlo con la tablita, gente. Porque si no, no está completa, gente. Miren nada más. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita que se ve, gente! Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando los videos, compartiéndolos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!